Cuando hay entes negativos en la relación de pareja y la persona siente que nada fluye, que hay una fuerza de negatividad en su hogar, en su relación, en su familia, o en su parte laboral, en su trabajo o en su negocio, hay que buscar la alternativa de alejar ese espíritu de intranquilidad o de ruina. Porque las fuerzas negativas existen y la maldad existe. Por eso si hay problemas, dificultades e incomprensiones, comunícate ya con la curandera Luz.